¿Cómo están chicas y chicos? Espero que estén muy, pero que muy, muy bien. Y bienvenidos a otro video de Vamos a Jugar Super Mario Galaxy 2. Vamos a hablar con este tipo. Cuando quiere dejar aventura, sí, sí, eso ya lo sé. Bueno, sí, nos están dando instrucciones para guardar la partida. Ah, hablemos con este, a ver qué tal. ¡Hola! Soy el tesorero. Y gracias a mí, podrás compartir tus, eh, tus diamantes, tus trozos de estrella con nuestros aventureros. Dame todos los que quieras y los enviaré a otras partidas y además te los voy a guardar. Te conseguí cinco trozos de estrellas más. Ay, se me fue la voz. Eh, no, no quiero. Bueno. Ahora vamos a ver qué tal. La verdad no sé qué fue lo que hicimos en el video pasado. Porque, si se acuerdan, el video pasado fue como hace seis meses y yo no quería eso, pero bueno. Y, sí, se abre un camino hacia una tubería. Sí, esa tubería es el camino al otro mundo. Bueno. Vale, parece que nos falta o nos pasa, nos falta. Uy, ¿qué me está pasando? Nos falta una estrella en esta galaxia. Aunque, faltan más, pero bueno. La que está disponible es una. Entonces, vamos a ver cuál es el corredor de miedo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Estos comepisos son... Como el... Como el come galletas de Plaza Sésamo, pero... Pero más fantasmal y come en pisos. Yo no quería hacer eso. Y, entonces, estrella. A ver, a ver. Con cuidado, Mario, que no te toquen los octumbas. Los octumbas, what? Los boosts. Los fantasmas. Bueno, los... Fantasmas octumbas. Oh, un portal. Ahora, Mario, ¿qué? Hay que eliminarlos a todos. Au. Vamos. Vamos. Ah, por favor. Si me muero, apenas iniciando el video, se da una... Total... Vergüenza. Ah, creo que no me va a alcanzar. Ah, no. Ah, solo me faltó uno. Qué madre. Pero bueno, continuemos. Aquí hay un letrero. Cuidado, Mario. Cuidado. Bueno. A ver, ¿qué dice el letrero? Los boosts son inofensivos. Si no les miras a los ojos... Ja, ja, ja. Ay, ¿pero qué es eso? Ay, y... Este Buu es un... Es mucho más grande que el Rey Buu. Sin ofender, pero es muchísimo más grande. Ay, Mario, sal de aquí, sal de aquí. Ay, gracias, gracias. A ver. Ah, quería ver si se veía el Rey Buu, pero no se ve. Bueno. Voy a salvar la partida. Ay, Dios. Aquí viene otro Buu. Y otro. La verdad no sé cómo puedo matarlos. Au. Ay, Mario, mejor vámonos de aquí. Otro Buu. Pero, ¿cuántos Buu hay aquí? Sí, lo sé. Es una galaxia de fantasmas. Un nivel de fantasmas. Sí. Suponía que van a haber Buu, pero... Pero aún así, me entra por curiosidad a saber cuántos hay en total. Vamos a guardar otra vez. Y aquí hay que ir con cuidadito porque no quiero caerme al precipicio. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Ok. Vamos, Mario. Ah... Muy arriesgado conseguir dos trozos de estrella. Bueno. Ay, aquí hay otro Buu. Cuidado, Mario. Cuidado, Mario. Uy, creí que me iba a caer, pero no. Listo. Son asegura. Ah, voy a coger estos trozos de estrella. Y aquí hay más comepisos. Los monstruos comepisos. El monstruo comepisos. Sí, es una referencia a Plaza Sesamo. Au. Ay, Mario. No te... No, no te... No te caigas. Ay, ay, ay. No sé cómo hice eso, pero le digo la madre. O sea, ves el gran fantasmita. Bueno, fantasmota. Ok. Vamos a ver. Ay, Dios. Ay, caramba, caramba. Ay, caramba, ay, caramba. Ay, caramba. ¿Agarraré el estrella rápido? Ay, al fin. Pensé que este... Gigante me iba a matar. Ah, no, no quiero leer eso. Vamos a ver. Vamos para acá. No, dije aquí abajo. Ajá. ¿Y qué pendejo? Ay, qué pendejo. Había un camino corto ahí y no lo vi. Por lo menos. Galaxia, nieve y lava. Vamos a volar a ver qué hay ahí. Aparte de nieve y lava, pero tal vez haya algo más ahí. No sé. Estrella número uno. La estatua de Bowser en el lago de lava. Y debo admitir que la estatua está idéntica. Idéntica a Bowser. Ah, moneditas. A ver qué tiene este tronco. Mario, por favor. Mario, Mario. Ah, estrellas. Un Goomba. No. Y más estrellas. Agárrala. Aunque sí. Pueda correrle con el... Con el... Ay, ya no dije. El puntero. Se me... Es que se me abrió el pie. Y parece que necesitamos esto. A ver. Sí. Creo que necesitamos... Ah, voy a coger otro. A ver. Creo que... Ajá. Sí. Ya sé. Ya sé a dónde hay que ir. ¿No? Cuidado con estos bichos. Y... Perfecto. Perfecto. Tenemos... Un pasadizo secreto. Uy. Monedas, 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 monedas. Ah, vamos a ver qué hay aquí. Ah, voy a matar a este bicho. Ah, ok. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una moneda. Y... Ah, más bichos. Perfecto. Pum. Ay. Ah. Se cayó el piso. Bueno, no importa. Y supongo que ocupamos la flor de fuego. Sí. Ocupamos la flor de fuego. Aunque bueno, que es... ¿Qué habrá por aquí? Dije que habrá aquí... Ah. Estrellas. Vamos a ver. Uy, apenas. La tubería. Es la estatua de Bowser. De Bowser. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Ah, una moneda. Bueno. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, moneda. No, tengo un montón de... Ah, conejo. Te contaré un secreto. Por haberme encontrado. Empuja las bolas de nieve y se harán más grandes. Bueno, sí, pero si las empujamos en la lava. Uy, eso fue... Y eso fue muy... Arriesgado. No, bola de lava. No, señor. Ah, aquí hay una flor de fuego. Ahora sí, Mario. Vamos a... Au. Listo. Perfecto. Y la última vez... Me había costado... Un poquito más. Pero bueno. Hemos conseguido... Otra estrella. A la galaxia pasillos de pesadilla. La estrella de cometa se llama... Sombras siniestras en el corredor del miedo. Ay, no me digas que tenemos que... Cruzar todo de nuevo con... Sombras persiguiéndonos. Ah, no, mira. Desde aquí. Luigi. Hola. Bueno, no te necesito. Ay. Bien. Rápido. Corre, Mario. Corre. 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 Abajo. Y... Dios, me caí. Pero bueno. Tengo tres vidas. Vamos de nuevo. Esta vez con un poco más de cuidado. Ay. Casi me caigo otra vez. Pero ¿cuántos bichos hay aquí? Ni siquiera alcanzo a ver. Ay. Coño. Con este estilo ya me está acostando. Bueno, a ver otra vez. Y si otra vez los... Marios. Los pequeños... Los pequeños Marios... Nos persiguen. Bueno. Esta vez vamos a... Vamos Mario, vamos Mario, vamos Mario, vamos Mario. Como que este sí ya le he pusido más bichos que el anterior. Solo espero que no haya... Que no aparezca ese... Fantasmo tan grandote. Ay. Olvidé que vinían los pequeños Marios de sombra. Ay. Pensé que me iba a caer. Bueno. Ay. Lo que faltaba. Tengo que romper esto. No, 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 no. Ah, bueno. Ya, ya lo hice. Y los... Y los Marios dejaron esas estrellas. Bueno. Hemos conseguido... La estrella... Número... 42, si no me equivoco. No me fijo. Ah. No tengo suficiente. Necesito mil... Ay, 406. Bueno. Entonces vamos a... La galaxia Arte Rodante. A la estrella... Número 1. Echa al chomp. Así sin pasar ni esa. Sin... Ah. Mi voz. Echa al chomp. Ajá. Aquí tenemos la estrella. Hola, soy yo. Oscar Stel. Si quieres subirte a esta bola... Entonces ponga atención. Bien. Lo primero que debes hacer es saltar sobre la bola. Muy bien. Ahora sujeta el control en posición vertical. Así. Así se hace. A esta posición la llamaremos posición inicial. Desde esta posición inicial... Inclina el Wii remoto para rodar hacia adelante. Oprime... Ah, para saltar. Si quieres también puedes aplastar a los enemigos que se crucen en tu camino. Pero basta de charlas. La práctica hacia el maestro. Verás que pronto aprenderás a rodar. Ok. Aquí hay que irnos con un poco de cuidado. Sí, porque las primeras veces me costó un chingo esta estrella, ¿no? Esta bola como que se desviaba donde no quería ir. Y era imposible controlarla. Aquí necesito la llave. Creo que la vi por aquí. Bueno, que estoy... Ven lo que estoy diciendo. Y es... Este Mario que no... No se aferra al control. Y hay que volver. Creo que volvimos por... No, no. Es por aquí arriba. Sí. Es por aquí. Y... ¡Pum! A ver a dónde nos van a llevar. Ay, Dios. Bueno, al menos guardamos el juego. Hay que irnos con mucho cuidado aquí. Y no quiero saber qué es de otro lado porque me da mierda hacerlo. Ah, estúpidos Goombas. Y... Ah, sí, ya sé qué hay que hacer aquí. Hay que activar todos los paneles. Ah, bueno. Un canal. Perfecto. Y... ¡Pum! Dije ¡Pum! Gracias. Ay. Ay, las sierras de Mario World. Mario World, creo. Bueno, cojamos la medalla. Uy, pensé que no le iba a coger. Bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Ah, otras sierras de Mario... De Super Mario World. Rápido, antes de que la madera se vaya al piso. Ah, creo que podemos... Uy, ya, ya hay. La cámara. Bueno. Adelante, vamos a echar a Chomp. Uy, ya hay. Se estuvo cerca, pensé que me iba a ir al piso. Bueno, al... Al... Recipicio. Perfecto. Y... Listo. Perfecto. Ya tenemos otra estrella. Miren donde nos la puso Miyamoto. Bueno. Mario, sube, 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 sube hasta lo más alto. Y así tenemos a la estrella. Número... Bueno. No sé. Ha llegado una carta dirigida al mini destello. Querido destello perdido. Nos preocupamos por ti, aunque sabemos que intentadas estar a salvo. Creo que ya leímos esta carta. Bueno. La carta incluye 50 estrellas. No tenía repetente, ojalá, bla, bla, bla. El juego se ha guardado. Y vamos a dejar el video hasta aquí. Entonces, en el próximo video le vamos a jugar Super Mario Galaxy 2. Le vamos a dar los mil... Las mil estrellas al destello Gluton. Para ver en qué se va a transformar. Y mucho más. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.